Con motivo del Día de Alcalá y de la festividad de San Mateo, hemos pensado hacer un concierto el día previo denominado La Noche de la Voz. Me acompañan ahora Alejandro Caraza e Isma Herrera, que son dos cantautores alcalareños y que yo creo que nos van a llenar de magia aquí en los jardines del auditorio esa noche. Y bueno, contamos también con Carlos Torres y estoy convencida que vamos a disfrutar mucho porque tenéis mucho talento. Me siento agradecida de que ya que somos de aquí, que nos den esa oportunidad de hacerlo aquí en el auditorio, mostrando lo mejor que sabemos hacer y lo que nos sale de dentro, que es transmitir y cantar. Yo como alcalareño, pues para mí es una ilusión enorme estar aquí. He tenido la suerte de poder expresarme con la música dentro del candabá, con la comparsa de Alcalá, en el castillo, con el flamenco más puro y de la mejor orgánica que haya porque siempre es un compasso increíble. Y yo invito a todos los alcalareños que estén aquí con nosotros apoyándonos en este mundo tan bonito como es la música. Y para mí es un placer estar en este evento tan bonito como las noches de la voz. Ante todo, vale las gracias al ayuntamiento y a todo el equipo de Alcalá de Guadaira, a sus promotores. Y sobre todo eso que está muy, muy bien acompañado de los grandes artistas. Y nada, esto no puede ser. La noche de la voz, entrada y a la turita, recoger tus invitaciones y vente con nosotros. Estoy convencida que lo vamos a pasar muy bien, vamos a disfrutar muchísimo. Así que animaros y venimos. Gracias.